Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.SB. Presenta. Acompáñenos a disfrutar de una experiencia entre café y libros. Viajamos hasta Soma Plaza en el municipio de Antiguo Cuscatlán y llegamos a la Biblioteca Café. Este es un concepto que invita a sus visitantes de disfrutar de un lugar de cultura y buen café. Abre sus puertas todos los días y desde tempranas horas podrá sumergirse en este bonito destino para relajarse y pasar un buen momento. ¿Qué es la Biblioteca Café? La Biblioteca Café, como bien retomando el nombre de la Biblioteca Café, pues nace de un espacio donde se puede vivir diferentes experiencias, desde la experiencia de la lectura por medio de los libros, pero también traspasa un poco más esta parte y se enfoca en la experiencia de la cultura en el lado artístico, ya que podemos ver que hay exposiciones. Es un espacio, más bien nosotros queremos que sea un espacio para que el artista salvadoreño pueda tomarlo y sea una ventana de exposición para ellos, teniendo exposiciones de pinturas, de ilustración, presentaciones de animaciones, de creaciones salvadoreñas. Artistas salvadoreños que puedan tener ese espacio, ya que generalmente no se tiene, digamos, tanta apertura en tantos lugares, entonces nosotros dijimos, bueno, si esta es parte de nuestras pasiones, ¿qué chivo sería que hubiera un espacio donde todos pudiéramos expresarnos, vea, desde nuestras diferentes formas de trabajar? Y bueno, esto se une con el ritual de la creación del café, que es un ritual súper especial, súper lindo y que nos apasiona un montón y que lleva un trabajo que viene desde la producción en los cafetales, que lleva diferentes procesos, hasta llegar a una taza de café. Es todo, diferentes mundos que se van uniendo para poder llegar a tener esa taza de café especial, cuando la gente viene, se sienta y se le toma y puede disfrutar de esa calidad de sabor. El lugar cuenta con una decoración bastante única, donde los libros son su atractivo principal. La mayoría de ellos están disponibles para que usted pueda tomar uno y entretenerse con una lectura interesante. Nos comentan que la mayoría de ellos son donados o de intercambio, ya que poseen esa modalidad, donde usted puede traer un libro con los mismos cuidados que acá se encuentran y llevarse otro del lugar. Pero también encontramos una sección de libros a la venta para que pueda ser únicamente suyo. Aquí hay juegos de mesa para hacer el ambiente más emocionante. La idea de que crecer en comunidad es poder crecer más y en conjunto. Entonces, con esa idea surge poder tener libros aquí para el uso de las personas que puedan venir. Entonces, o sea, las personas pueden venir, sentarse, agarrar un libro y leerlo. O también pueden venir y traer un libro e intercambiarlo por otro que esté aquí, que sea como de la misma calidad de libros, para siempre tener pues esta calidad en los libros, ¿verdad? Y también aceptamos las donaciones de libros. En el área de café nos encontramos con un amplio menú, donde vamos a disfrutar de bebidas calientes y frías. Si usted es amante de los métodos de elaboración de un buen café, o solamente tiene curiosidad de cómo estos funcionan, puede solicitar uno de ellos. Y claramente disfrutar del aroma y el excelente sabor cuando su paladar se deleita con esta exquisita bebida. Los aperitivos también son una excelente elección. Acá encontramos sándwiches y postres con un sabor único. Aparte del café de especialidad que contamos, contamos con tés de especialidad que son importados desde el oriente, Indonesia, China, Japón, y que se hacen diferentes blends o mezclas aquí, que son artesanales ya, y que te dan como diferentes beneficios para la salud. Tenemos también diferentes aperitivos, comidas que son ligeras, digamos, que van bien acompañadas de un café, flatbread, sándwich, egg sándwich, diferentes bagels, contamos con postres. Claro, vamos a tener el café de la temporada, que va a ser a base de canela y jengibre, para que puedan venir y probarlo. Una invitación a las personas para que visiten el lugar, el espacio donde pueden venir a convivir con amigos, familia, y pasar un buen momento entre amigos. También, como extra, contamos con diferentes juegos de mesas, para que puedan venir y disfrutar, y pasar un momento diferente, una experiencia diferente de la rutina. La Biblioteca Café es un buen punto de reunión, muy cerca de San Salvador, para encontrarnos con amigos, disfrutar con la familia, o simplemente tomarse el tiempo de atesorar nuestra propia compañía. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.